Muy buenas a todos, estamos en Minecraft Si amigos, hoy vengo con Minecraft Vamos a jugar un mapita Hace mucho que quería subir Minecraft, ya que se ha puesto un poquito de moda Pues le damos duro y así Pues vamos, todo del tirón Bueno, os explico un poco de que va la vaina loca esta El caso es que vamos a nuestro barco Tenemos un yate que te cagas Al loco, vamos a ir surcando los mares Y nos pilla un tormentón en el cual nos descoloca Nos desvía, tal Y acabamos estrellándonos en una isla La cual no conocemos, ni tenemos ni idea Esta isla encierra un pequeño secreto Que tenemos que descubrir Pero no será fácil Hay peligros que no conocemos en la isla Así que me callo un mes O dos, o tres Y empezamos, bueno, empezamos tal cual Mira, vamos a pillar un huevecillo Que nunca está de más Un huevecillo, hace mucho que no juego Minecraft, la verdad Ya prácticamente ni me acuerdo, vamos a apagar esas llamas Que no soy mucho de fiarme de las llamas Y aquí tenemos Vale Podemos subir por aquí Vale, este es nuestro barco Tenemos nuestras historias Perfecto Vamos a ver que tenemos en los cofres, ¿no? Vale, he tirado el huevo sin querer Y me ha salido un pollo Increíble Sin más Así soy yo Ya está Así lo tenemos Vale, un par de hijos que no vamos a poner Esto sí me interesa Pam, pam, pam De hecho esto lo ponemos aquí La caña aquí Y esto por aquí Que nunca se sabe Vale, ahora vamos a bajar aquí abajo Si nos deja Si no nos deja Pues bajamos por aquí abajo Ah, bueno, claro Pero por aquí no me va a dejar Porque tiriti, tiriti Pero me meto por aquí Y no me deja Y no me deja Vale, pues si no me deja Es fácil Quitamos este bloque Y ya está Sin más No hay problema Hasta luego, maricame Venga Uy, lo que hay aquí Tenemos semillas de sandía Que las vamos a dejar aquí De momento, vale Tenemos unas patatas Que no nos van a ir mal Una montura Que he visto muchos caballitos Tenemos un par de esponjas Por si tenemos que absorber agua Brote de roble oscuro Perfecto Esto intentaremos conseguir ahora Esto aquí, esto aquí Las zanahorias para plantarlas Y brote de acacia Vale Tres tipos de árboles Intentaremos conseguir tierra En primer lugar Y bueno, y demás Aquí tenemos la camita Solo puedes dormir por la noche O durante tormentas eléctricas Vale Pollo No te vayas muy lejos Te necesitaré Esto es arena Necesitamos cerrar esto Pero antes de nada Necesito madera Vale, recordad Solo podemos Dame un tal huevillo Ahí estamos Solo podemos dormir Durante Uy, esto de que se suba Solo a los bloques Quiero quitarlo No me acuerdo como era Controles Pantalla táctil Salto automático No Perfecto A ver Ahora sí Ahora sí No me va mucho El salto automático Vale Nuevas recetas Ah bueno, es verdad Que ahora dabas aquí Y había nuevas recetillas Y cosas de esas ¿No? Venga Pa, 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 pa Muy bien, muy rico Muy frejito Vamos a darle durito Bueno, el caso es que Hay que descubrir lo que hay aquí Ya sabéis Esto es Minecraft Y al ser Minecraft Lo primero que tienes que hacer Es el modo supervivencia Uf, qué rico Aquí hay tierra Vale, aquí hay tierra Con lo cual lo que podemos hacer es Bueno, en primer lugar Voy a habituarme a dos controles Vale, hacemos así Ponemos así Gestionamos cuatro aquí Nos llevamos esto aquí Esto ponemos así Eran palos, ¿verdad? Eso es Bueno, bueno, bueno ¿Cómo voy? Vale, pongo esto aquí Me equivoco un poco el plan de darle Vale, ponemos dos Y podemos hacer Hay mucho Vale, vamos a hacer una pala Porque total espada ya nos han dado Vamos a hacer el típico pico Por el que dirán No sé si me explico Como hilo Como hilo Es que es increíble Como hilo esto Vale Y esto es en principio Ok No me acuerdo mucho De lo que viene a ser Esto lo vamos a quitar Ya con esto Ah, el hacha Claro, el hacha El hacha toda la vida Digo, ¿por qué tardo tanto? Pero claro Si hacemos un hacha En cuanto Consiga un poco más de madera Ajá Vale, vamos a coger esta de aquí abajo Y ya lo repondremos, ¿vale? Cogemos los cuatro Entonces nos venimos ahora aquí Vale, no me acuerdo mucho De crafteos y demás Así que poco a poco Y de botones Porque madre mía La que llevo Esto era, creo que era así Esto era así Perfecto De la hacha me acuerdo De la hacha me acuerdo Sí señor, sí señor A ver, a ver, a ver Pam Esa es la buena Y ahora con esto Pues mira Quito esto Quito esto Vale, esto es tierra Perfecto Vamos a llevarnos Vamos a dejar eso de momento Porque Si yo pongo A ver Pipi, pipi, pipi Quitamos el No, no tires esto Caraca, cógelo Vale Se supone que durante Tormentas eléctricas Puedo dormir ¿Puedo dormir ahora Para que no me genere enemigos? Sí Vale, vale, vale O sea, durante la lluvia Puedo dormir Perfecto Va bien, va bien la cosa Es que Durante la noche llueve ¿No? Vale, durante la noche Y ya estamos Ya estamos con los creepers ¿Sabes? Nada Es gratis, eh Tranquilidad ¿Eso es un tiburón? ¿Un delfín? Bueno Eso es un petro ¿Vale? Es verdad Hay delfines Es verdad Me tiran con una acuática Madre mía Hace cuánto no juego a Minecraft Bueno, el caso es Que Si yo cojo Por ejemplo Trincamos esto por aquí Vale, esto es arena Entonces yo quito el huevo de aquí Meto esto aquí Esto vamos a ir gestionando Así Que me gusta tenerlo bien organizadito La caña de pescar Aquí Las patatas ahí Y esto Ahora por el pico Ahora lo vamos cambiando Se supone que yo Eso es Vale, si yo quito esto Y pongo por ejemplo Bueno Quiero que sea más Más, 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 más Quiero meter los huertos Más al fondo del mar ¿Por qué? Porque si vienen Y se generan los creepers Al lado de casa Y me revientan todo Por lo menos que los huertos Estén a salvo Un poquito más adentro del mar Y para ello necesitamos Un poquito de arena Me aseguro y me gestiono Que los huertos Estén bien seguros De que un creeper No lo reviente Y con eso No nos tendría Que ir mal Vale, vamos a ver Y ahora nos gestionamos Un poco más de comida Vale Pues lo ponemos aquí Como tú quieras Crack Si lo quieres así Lo hacemos así Vale Quitamos este ¿Lo hago mucho más? No, yo creo que así De momento nos vale Entonces yo ahora Pongo aquí la tierra Tenemos que hacer una azada Eso sí Entonces yo ahora Vale, perfecto Vale, pongo por aquí Pongo por aquí No, esto me sobra Vale Eso por un lado Ya lo pongo aquí uno Aquí otro Aquí otro Y aquí otro Vale, esto, esto Esto ya lo tenemos Con esto suficiente Lo pongo una aquí Y otra aquí Porque me gusta mucho a mí Y ya está Vamos a poner Vamos a poner Vamos a poner La mesita de Hasta luego Gack Venga La ponemos aquí Y nos vamos a hacer Una azada Que la azada No me acuerdo Cómo se hacía La azada Creo que era Con dos nada más Pero claro Me falta uno Vale Vamos a ver si Si no la liamos mucho Y nos hacemos Una azada Vamos a comer Una patatilla Vale Y no vamos a comer más Porque me estoy dando cuenta Que si me como la patata No puedo plantarla Vale Vamos a coger Otro más por aquí Hay trozos de troncos Por allí caídos Que debería de coger Esos en vez de estos Soy así Soy un crack Vale Trincamos Cogemos Cogemos Eso sí Venga Vamos que esto lo tenemos Esto lo tenemos Hacemos así Y hacemos así ¿Verdad? Y esto es una azadita Que nos viene muy bien Entonces si yo ahora hago así Y meto la patata Por aquí Vale Dos de patata Correcto Esto nos hacía Ta 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 Vale Voy a por los otros O por las otras semillitas Piki 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 Por aquí Que para eso me he hecho un huequecillo Vale Tenemos semillas de calabaza Semillas de sandía Hay semillas de trigo Y una zanahoria Vale De momento vamos a ir tirando con esto Vale Y vamos a ir dejando Este primer día vamos a gestionar Un poquito todo Para poder sobrevivir Sin problemas Vale Esto le metemos aquí Aquí Y aquí Y aquí entonces ponemos Zanahorias Que nos van a venir Muy bien Vamos a conseguir un poquito más Y voy plantando también árboles Vale Y nos podemos Con los huevos que planten Nos podremos hacer Que cojamos Nos podemos hacer un corral de pollos Vale Aseguraremos un poco la zona La pondremos con antorchas Y todo irá bien O eso espero Porque claro Aquí las minas No sé si tendremos Ah mira Por aquí tenemos un poquito de mina Perfecto Vamos a coger el huevo Voy a ir sin correr Porque si no La podemos liar Ahí Darme huevitos Crecito pollitos Ahí está nuestro pollito Claro Tenemos que también Dejarle para zona Que piquen Ok Pues vamos a coger Un poquito más de tierra Que veamos por aquí De hecho me están quitando esta O puedo subir ahora Y nos hacemos una escalera Dejose ahí Como recuerdo De lo que tenemos Y esto ya es piedra Vale Esto aquí Esto aquí Esto aquí Escucho una araña Con lo cual cuidadito Esto hemos dicho Que era por ahí A ver Que me gestione yo Ahora que Por favor Ahora Ahora sí Ahora sí Vale Nos ponemos aquí Subimos Subimos Pongo una aquí Y subimos por aquí Perfecto Vale Yo creo que Ahora ya con lo que tenemos De tierra Nos va a valer Para plantar un poco más He dicho que iba a plantar árboles Así que vamos a poner Un ataque aquí Y ponemos un sadel De estos Acacia Uno de roble oscuro Venga Uno de roble A ver Uno de roble por aquí Venga Ahí Vete creciendo Crack Que no me enteré yo Por aquí podemos poner Otro Otro de estos Cuidado Cuidado que te lo cargas Cuidado que te lo cargas Si aquí pongo otro De Teníamos más Teníamos más ¿No? Vamos a poner El de oscuro A ver si con un poco de suerte No lo deja aquí Venga Ahí A crecer Que no me enteré yo A ver si en un par de capítulos Tenemos más Y con eso nos va bien Tengo dos más por aquí Vamos a plantar sobre todo Las patatas Las zanahorias Uno de trigo también Para tener en un futuro La comidita de los pollos Bueno, bueno, bueno Esto va Esto va Esto va a tope En cuanto coja las semillas En cuanto coja las semillas Esto va a tope Si no las he plantado ya Que todo es posible Bueno, vamos a plantar Una zanahoria más Eso es Y vamos a ver si tengo las semillas Mira el pollo como me mira Como diciendo ¿Y este tío que hace? Pues aquí andamos, pollo Ahí estamos Semillas de trigo Sí, ya las he plantado Calabaza Sandía Vale, estas de momento Las dejamos Los huevos también Me los guardo Hasta que hagamos la granja Y de momento Esto aquí Y esto aquí Que nunca se sabe Vale, esto lo bajamos aquí Esto aquí Esto aquí Eso es Y esto aquí Vale, vamos a explorar un poquito Llevamos 12 minutillos No está nada mal Vamos a explorar un poquito A ver qué es lo que encontramos Los alrededores Debería de pescar algo también Para comérmelo A ver si me acuerdo Cómo se pescaba en esto ¡Madre mía! Pescando en Minecraft Quieto, quieto Vale, se supone que cuando se sumerja Tengo que darle al botón ¿No? Click Venga, va Mételo hasta el fondo Sabes que es bueno El feo es bueno Sobre todo porque no hay nada Venga, dale Pececillo Tira para abajo Mételo Sumérgelo A tope Entero Dale Dale A tope Baja Bájalo ahí Ahora viene Ahora viene el pececillo Lo mete ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con la vida? Le da al botón que no era Este era para Este era para nada Venga ¡Que me equivoco el botón! No pasa nada Gase del oficio Los noob es lo que tienen Mira qué pececillos hay allá arriba Madre mía Como vaya y te pegue dos bocaos Venga, que venga otro pececillo Bah Esa burbujilla de moda Venga ¿Dónde están las burbujitas? ¡Vamos, burbujitas! ¡Darle duro! ¡Venir aquí! Venga ¡Vamos! Venga, hombre Que lo tengo todo el día Que se me pasa el tiempo Aquí, ahora sí Esta es la buena Esta es la buena Esto sí Vale Vamos a pescar otro más Y ya con eso nos vamos Hay unos peces que me puedo meter en el... Uf Uf, no sé qué he escuchado por ahí Pero vamos Nos vamos a cazar Los peces de uno en uno Vamos, va, vamos Va, vamos ¿Me están dando los peces o no? Sí, tres peces Bancos de peces Vamos a cazar Bancos de peces Perdón ¿Qué me hago? Vale, vale, tranquilos A tope Venga, un pecesillo más ¿Se han ido o sigue? De momento con esto nos vale Vale, entonces ahora tenemos que conseguir La piedra que no he cogido antes Vamos a hacernos un horno Para poder calentar la comida Lo meteremos dentro Tengo que... Que gestionar esto de aquí dentro Para organizarlo mejor Sobre todo para cuando se haga de noche y demás Que por cierto ¿Cómo va la cosa? Se acerca ya la noche Vale Pues vamos a coger la piedra Aquí de dentro Sí, 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 sí Vamos a pillar un poco de piedra Bajamos, bajamos Vale, entra por aquí Y ahora pillamos piedra Eso es Pasamos a la edad de piedra Porque así somos Pues voy a tener que fabricar otra subida Pero es lo que hay Venga, un poquito de piedra Ahora nos vamos a hacer un pico de piedra Vamos a darlo todo A tope Y aprovechamos Y nos llevamos un poquito Dale a la piedra Dale a la piedra Dale a la piedra ¡Duro, duro! Y nos vamos a ir Que se está haciendo de noche, ¿no? Poquito a poco Y luego no quiero que se me líe la cosa Y nos llevamos bloques por doquier Vámonos a casa Como pueda dormir Vamos a dormir Porque es que si no Se nos va a liar Perfecto Perfecto Sin más Venga, vamos A dormir, a dormir Ni para ti, ni para mí Sorpresas de la vida Los creeper, algo Nada, ¿no? ¿Todo correcto por aquí fuera? Venga Esa es la buena Uf Uf, qué huevito me ha dejado Qué huevito me ha dejado Me ha dejado Qué huevito me ha dejado Vale, yo no sé si los árboles crecerán así O necesitan más tierra O qué Pero bueno, poco a poco Vale, eso sí que Va creciendo Aquí abajo tengo que tener De todo Y más Uf Vamos a comernos media maquillita Venga, ahí Mete dándome alimentos varios Bueno, pues tenemos un caballo Al cual yo me imagino que Vale, vamos a coger El este del caballo Vamos a intentar domarlo Puedo liarla Porque no me acuerdo Como se doman los caballos Pero me la juego ¿Por qué? Porque así soy yo Vale Vamos Venga Tira Tira por los caballos Así somos nosotros Venga, tira por los caballos Vale Voy para el caballito caballoso Uy, hay cerditos y todo Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Vale, vale O sea que en principio La isla no nos va a dar problemas de comida Entonces, a ver Esto se le ponía así directamente ¿Cuál queremos? Tenemos al tipo vaca Al de piernas blancas Tenemos a manchitas Venga, piernas blancas Por si luego me da por aparearles Nunca se sabe Vale Esto Yo puedo Me quiero para bajarte Vale Vaya lagasito Vaya lagasito Está un poco bugueado O es cosa mía Vale Amigos para siempre Inseparables Vale Ok Espera, espera Baja Quiero Quiero bajar Crack Inventario Espera Vale, vale, vale Ya podemos movernos Te doy una manzanita Porque sí, crack Porque quería hacerme tu amigo A lo mejor no era necesario Pero es lo que hay Así me subo Y así me bajo Perfecto Vale, pues entonces Ya tenemos caballito Ya tenemos como movernos Más rápidamente La cuestión Hay que hacerle un mini establo Y asegurarnos De que no la palma ¿Cómo hacemos el mini establo? Pues aquí hay que hacerlo Todo con pala Con pala, pico, pala De momento Vamos a coger ese huevo No podemos desperdiciar Ni un solo huevo He cogido huevo, ¿no? Sí Vale Vamos a echar un vistazo rápido Cogemos huevo Perfecto Vale, tenemos cerditos Tenemos más caballos Tenemos ovejas Vale, vale O sea que fauna varia Y la isla es bastante grande Por lo que vemos aquí Ok, ok Vale Bueno, tenemos más Uff Montañoso con lava Bueno, 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 bueno Vale, o sea que El spawn inicial Es aquí Hemos salido en la playa Vale, aquí ya tenemos Bastante tierra Seguimos teniendo Bastante madera Con lo cual no hay problema De pillar Vale, vale, cracks Tranquilo Bastante madera Y me imagino que una vez Entremos ahí Y salgamos al otro lado Cuidadito Lo que se pueda vecinar ahí Vale Sin problemas Entonces Antes de irnos a Investigar allí dentro Vamos a plantearnos Un poquito Nuestra zona de confort Y seguridad Y luego si más adelante Tenemos que irnos A algún lado Pues más adelante Nos iremos a otro lado Pero de momento Quiero ir tranquilo Despacio y con calma No quiero precipitarme Nos montaremos Nuestros establos Conseguiremos Todo lo necesario Para avanzar Y ya está Y aquí vemos Que tenemos de tubo Vale, vale O sea que el inicio No es así Por cierto Esto está en dificultad Difícil, ¿no? ¿Cómo que fácil? Difícil, por favor Vale Y para que no se me cambie A ver Bloquear dificultad del mundo Seguro que desbloquear Sí Quiero bloquearla Efectivamente En difícil A mí no me ponga facilito ¿Eh? Difícil Que pasa hemos venido Ok Jamelguiño Jamelgoso Pues te ¿Por qué tiro la espada? No lo sé Soy así Bueno Ya hemos 20 minutitos Yo creo que lo podemos dejar Más o menos aquí Yo ahora voy a continuar Grabaré el siguiente capítulo A continuación Y vamos a ver Qué vamos haciendo Poquito a poco ¿Vale? Espero que os haya gustado Os esté gustando Y os gustará Seguro Veremos a ver Qué secreto se oculta la isla Y ya veremos A ver Qué se nos ocurre Sí que Es que hay una sorpresa Pero no No la quiero desvelar No la quiero desvelar Prefiero que la descubréis conmigo Según vamos jugando Espero que os haya gustado Lo dicho Y el próximo más Adiós Una sorpresa Verás cuando vea Así lo de ella Bueno No quiero desvelar No vamos No vamos